Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Marta, yo soy Cristina y como veis os traemos el segundo vídeo de ASMR. En el vídeo de hoy os vamos a explicar nuestra historia de cómo nos conocimos. Ha sido un vídeo muy pedido, así que espero que os guste muchísimo. Empezamos. Bueno, voy a empezar diciendo que nos conocimos un 9 de febrero, era carnaval y nos vimos por primera vez en una discoteca de Barcelona. Tenemos que decir que antes de vernos en la discoteca de Barcelona, hablemos por el teléfono en un app. Nos descargamos en un app y ahí es donde nos conocimos. Estuvimos hablando varios días y creo que ninguna de las dos podía esperar el vernos en persona. Cuando nos vimos por primera vez, siempre lo recordamos porque fue mágico, ya que al cogernos de la mano notamos unas cosquillitas por la barriga, que fue mutuo. Yo iba como una amiga y ella iba con su prima. La verdad es que yo estaba súper, súper nerviosa. Aparte, como hemos dicho, fue una noche de carnaval y yo iba disfrazada de gata, ya que, bueno, era el disfraz de trabajo y como era carnaval, pues no me cambié. Y aparte salí muy tarde y estaba súper, súper nerviosa. Y me acuerdo el momento donde mi prima me dijo, creo que es ella, y nos miramos las dos. Y guau, me dio muchísima vergüenza. Es que ni nos podíamos mirar a la cara. La verdad es que yo estaba súper nerviosa, tan nerviosa, que me costaba hasta coordinar al andar. No podía ni mirarla a la cara cuando la vi por primera vez. Pero gracias a ella empezamos a bailar, me cojo yo para bailar hasta que surgió el verdadero amor de cosquillitas en la barriga. Bueno, después de esa discoteca fuimos a otra discoteca que que es súper conocida en Barcelona, que se llama Arena. Y allí fue donde después de bailar varias canciones, surgió el amor. La llevé al baño y nos dimos nuestro primer beso. Un poco cutre llevarla al baño, pero supongo que los nervios, la vergüenza, pues surgió allí. Además el momento fue muy, muy mágico porque las dos nos estábamos muriendo de ganas, pero nos quedamos mirando a los ojos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Hasta que nada, se lanzó ella. Y creo que fue lo mejor que pudo pasar esa noche. Yo creo que también después, la primera vez que nos vimos en persona, ya fuera de discoteca fue un Sant Jordi, que es una fiesta muy, 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 muy importante aquí en Cataluña. Y me sorprendió viniendo a mi casa con una rosa y una carta que fue preciosa, súper bonito. Y la carta es preciosa. Que estoy pensando, perdonad, antes de nada, si se escucha algún sonido de fondo. Estamos en las 12 de la noche, pero creemos que algún sonido seguro, secuela, así que antes de nada, perdonadnos, que estaba pensando yo que sería muy buena idea hacer un vídeo leyendo nuestras cartas. ¿Qué os parece? Bueno, tengo que decir que desde el principio yo siempre he sido de escribir mucho, así que si finalmente hacemos este vídeo va a haber mucho contenido. De hecho, esta historia empezó con un diario en el que cada mes escribía la una a la otra. Yo creo que puede ser muy, muy bonito. Hace muchísimo tiempo que no miramos esta caja y creo que, o sea, la abriremos en el vídeo y ver nuestra reacción también creo que puede ser muy bonito. Pero bueno, seguimos con la historia. Bueno, fueron pasando los días y la verdad es que ninguna de las dos podía dejar de hablar, podía dejar de ver a la otra persona. Así que decidimos formalizar esta relación. Y en octubre nos fuimos a vivir juntas. Fue una locura para mucha gente, pero nosotros lo teníamos súper claro. Después, al cabo de los meses, vino Juanito a nuestras vidas, que es nuestro consentido. Bueno, ahora toca contar algo muy íntimo, pero vamos a contarlo. Y fue que yo decidí dejar la relación al año por mis miedos, por mis inseguridades. Veía que, no sé, que estar con una mujer como que no me frenaría muchas cosas en la vida, obviamente. Claro que no. Pero era mi mentalidad, que estabas cerrada conmigo, porque con la demás gente, que nunca me había pasado, pero conmigo misma, pues tuve muchos miedos. Y nada, decidimos dejar la relación. Fueron unos meses difíciles para las dos, pero finalmente vino otra vez a mí y luchó contra esos miedos. Primero ella misma. Y cuando ella se vio fuerte realmente, vino a buscarme. La verdad que me costó demostrarle porque obviamente ya iba con miedo que pasara otra vez. Y le demostré que no. Y ya van cinco años juntas desde entonces. Así que nada, si juntamos todos los años, por eso decimos siempre que son seis, pero todas aquellas personas que no crecen en las relaciones después de un parón, las segundas oportunidades existen y te hacen más fuerte. La verdad es que fueron unos meses muy duros para las dos, pero lo bueno es que ninguna de las dos nos arrepentimos. Porque eso hizo que la relación fuera más fuerte. La verdad que sí, que ese periodo de tiempo medio me ayudó mucho como persona. También para mí, ¿sabes? Personalmente me ayudó muchísimo y no me arrepiento. Todo ha pasado porque he tenido que pasar y ya está. Ahora, cinco años después, damos las gracias a todo lo que nos ha pasado a la relación. Porque nos ayuda mucho a crecer como persona. A lo bueno y a lo malo. Totalmente. Todo nos ha ayudado a crecer y hasta donde estamos ahora. Sí. Así que la verdad es que yo siempre decía a Marta que yo quería una relación. Yo siempre soñaba con una relación de una serie, de una película, más que de una película, de una serie. Y me decía que envidia, nunca la encontraré, nunca la encontraré. Y llegó ella. Y me dio esa relación soñada. Y a día de hoy sigue siendo una relación soñada. Entendamos nunca a tener una rutina, la confianza, el amor, todo. Tenemos que decir que desde el principio siempre hemos intentado a la otra persona hacerle la mujer más feliz del mundo. Y eso ha hecho que esta relación, aparte de ser intensa, sea llena de detalles. Llena. Especial. Sí. Bonita. Y no perder la magia nunca. Es el consejo que siempre nos decís. ¿Qué hacéis para adorar tanto? Pues yo creo que eso. Cada día intenta superar el día anterior. Y obviamente van a haber cosas malas. Obviamente. Pero las fuerzas tienen que superar. Bueno, a los meses nos fuimos a vivir fuera de la ciudad donde vivíamos. Eso a Chris realmente le fue muy bien. Salir de la zona de confort. Nos fuimos un poco lejos de la familia. Pero ganamos muchísimo en calidad de vida. Tanto calidad de vida por la zona donde vivimos como calidad de vida nuestra personal fue una de las mejores decisiones. No porque tuviéramos que dejar nada atrás o huyamos de algo. No, no. Simplemente porque las dos queríamos como que salir de la ciudad, empezar de cero, no sé. Y nos fue super, super bien. Y hasta el día de hoy que no nos arrepentimos ni un momento. Cuando nos preguntáis que si nos queremos casar, si queremos tener hijos, que es una pregunta que nos la hacéis también muchísimo. Obviamente nos queremos casar, queremos tener hijos, pero queremos tener como una economía un poco más estable porque no es lo mismo dos que tres, cuatro, cinco, seis. Pero si nos encantaría casarnos y todo eso lo veréis porque lo grabaremos, lo compartiremos con vosotras. De hecho ya sabemos hasta dónde queremos casarnos. Bueno, esta ha sido nuestra historia. Espero que os haya gustado y no olvidéis de si tenéis alguna duda, queréis que os contemos algo más, dejárnoslo en los comentarios. Como hemos dicho antes, si queréis haremos el vídeo de leyendo nuestras cartas más íntimas, dejadnos un like y en los comentarios para así nosotras saber y grabarlo encantadas. Y si hay alguien nuevo por aquí, os dejamos los Instagrams de Cris y el mío para que vayáis a seguirnos y estemos más en contacto con todos vosotros. Si queréis más vídeos de ASMR también dejádnoslo en los comentarios. Nos vemos muy prontito. Esperamos que os haya gustado y os hayáis relajado con nosotras. Adiós. Adiós.